Bueno, la forma en que resolvemos nuestros conflictos dice mucho de nosotros, de nuestra sociedad y creo, la percepción es que en México tenemos un problema de violencia muy muy importante, desde lo más alto hasta lo más quizás naturalizado. La doctora Sandra Paredes Baltazar está con nosotras esta mañana, directora del Centro de Mediación del CUSEA, que acaban de abrir este centro y nos da mucho gusto recibir la revista Jalisco. Bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación y efectivamente es una gran noticia, con un orgullo universitario, somos el primer centro, el centro universitario de ciencias económico-administrativas que contamos con este centro de mediación para poder resolver los conflictos de diferente manera, como bien dices. Es que sí somos no tanto agresivos, porque por ahí escuchaba yo que ser agresivo en alguna situación nos puede salvar la vida, ¿no? Pero esta violencia con la que actuamos todos los días y no sabemos cómo salir de este ciclo o círculo vicioso, ¿así está la sociedad mexicana? Sí, yo creo que en la actualidad se observa como la falta de tolerancia, de tolerancia a respetar que somos diferentes, que tenemos otras maneras diferentes de aportar ideas. Y sí, inclusive mediaciones comunitarias o vecinales se han suscitado mucho por situaciones complicadas, ¿no? Hasta desde lo mínimo de decir, no pasó la basura, dejaste mi basura, te estacionaste en mi espacio, situaciones que a veces pueden llegar lamentablemente hasta perder la vida. Enfrentamientos muy, muy violentos entre vecinos, ¿sí se ha suscitado? Sí se ha suscitado, se ha suscitado. Estuvimos en un programa con los directores de los centros de mediación de Guadalajara y Zapopan y ellos estadísticamente nos decían que sí había llegado a algunos casos extremos hasta la pérdida de la muerte de alguna de las personas. Y ahora se traslada hasta un centro universitario, es el primero de todos los centros universitarios que tiene la Universidad de Guadalajara, ese es el primero y el único que cuenta con este espacio. Sí, como red universitaria el interés de la universidad es que cada centro universitario cuente con uno, que eso sería lo ideal. Y vemos problemas que pudiera ser entre pares, entre los alumnos, alumnos profesores o los mismos profesores entre ellos mismos. Y hemos tenido varias asesorías respecto a varios asuntos de divorcio, de pensión alimenticia, de cuestiones vecinales, muchos asuntos muy interesantes y que hay que darnos la oportunidad de escucharnos, porque a veces es lo que nos falta. ¿Quiénes son los mediadores? Ahorita yo estoy como mediadora certificada y tengo un psicólogo que está por certificarse estos días y tenemos a otro abogado que también es mediador. Porque no importa la profesión que tengas, que ejerzas, puede ser mediador. Eso hay que felicitar a Jalisco porque es el primer estado que es incluyente en ese sentido, que sea multidisciplinario el trabajo, trabajo social, psicologías, abogado, arquitectos, etc. Cualquier persona que tenga esa habilidad pudiera fungir como mediador. Y que sería muy interesante que dependiendo el oficio, la carrera o la profesión que tenga, sepan mediar un conflicto. Por ejemplo, arquitectos, no sé, que sepa de cuáles son los intereses del mercado, que cuáles son los intereses de la profesión, etc. Pueda entonces resolver un conflicto que se pueda suscitar en este aspecto. Sí, muy interesante porque como seres humanos siempre tenemos un conflicto en diferentes contextos, como bien dices. Así es. Y los conflictos en la Universidad de Guadalajara, precisamente en el CUSEA, no son diferentes a los de su entorno. También entre los estudiantes, cuestión de custodias, alimentación, etc. ¿se presentan? También, Fidel, lamentablemente tenemos casos en donde algunos de nuestros alumnos se ven involucrados en un proceso de divorcio muy complicado. Sí, he tenido la ocasión de un alumno que me decía, es que yo ya no quiero estar en ese proceso. Entonces, le digo, ¿cómo las herramientas o lo básico de la mediación familiar es que se escuchen las partes, incluyendo a los hijos? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo se sienten? Si necesita una atención psicológica, de qué manera fortalecemos a la familia. Algo muy importante. La Universidad de Guadalajara creo que en todos sus campos ha estado en una situación de mucha vulnerabilidad. Hablamos de feminicidio, hablamos de asaltos, hablamos fuera de su plantel, hablamos de ciertas conductas dentro del plantel. ¿Se toma este centro de mediación precisamente para amortiguar un poquito, para quitarle esta válvula de presión a todos los problemas que está enfrentando la comunidad universitaria? Claro, y es a través de esos espacios y algunos otros donde nos estamos dando a hacer difusión respecto a estos métodos alternos, que la sociedad no sabe que existe de una manera diferente. Y es algo muy importante, sobre todo como dices tú, para tener una, amortiguar tantos conflictos que tenemos todos como seres humanos. Es que pareciera que uno llega nada más a estudiar y ya, ¿no? Pero no, como seres humanos tenemos muchísimos problemas y ahorita en la actualidad sí se ha observado más en cuestiones familiares. Sí, familiares, que los alumnos no todos casados, pero sí algunos que ya tienen hijos o que tienen parejas con, nuevas parejas donde ellos tienen hijos. Y sí hemos tenido varias asesorías en ese sentido. Yo tengo la fortuna de ser abogada y terapeuta familiar y pues bueno, los chicos ahí aparte de ser asesora, yo jurídica me dicen eso. Y estamos haciendo difusión. Estoy haciendo una prueba piloto con mis alumnos que tengo ahorita, capacitándolos para que sean como fomentando esa cultura de paz, que ellos me ayuden a hacer la difusión. Y aún sabiendo que es la maestra y que hay un vínculo académico, ¿llegan con toda confianza a contar sus problemas? Sí. Porque no solamente solucionar un conflicto en la parte jurídica, que eso sería la parte final, sino que en el trámite hay un involucramiento entre ambas partes, ¿no? Sí, inclusive es muy interesante que los tutores, yo también soy tutora, identifiquemos alguna señal donde ellos estén preocupados o que eso obviamente les perjudica para seguir estudiando. Entonces, sí he tenido yo la fortuna de que sí se acercan y a veces lo menos que puedo asesorar a lo mejor es en lo jurídico, tratar de decir vamos invitando a las personas y vamos escuchándonos todos, ¿no? Ahora, este centro de mediación también es para externos, me refiero, si quien, la otra parte que está dentro de este conflicto con los estudiantes, está en otra parte, se le llama, o sea, también pueden resolver todo ahí dentro del centro de mediación. Sí, inclusive se gira una invitación, se invita a la persona, viene, platicamos y podemos llegar a hacer un convenio. Algo importante, ese convenio lo podemos validar ante el Instituto de Justicia Alternativa y tiene una validez jurídica como si fuera una sentencia. Eso es importante hacerle mención. ¿En qué casos? Pudiera ser en la mayoría de los casos, a excepción de lo que nos prohíbe la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, ya como delitos graves del fuero común, digo, del fuero federal, que fueran delitos muy graves, no son mediables. Pero en su mayoría, casi en todos los contextos, se puede mediar. ¿Y hasta qué punto le dicen, bueno, de aquí en adelante ya tienes que ir a juzgado, o sea, aquí en adelante ya no te puedo ayudar? Yo creo que cuando de repente no va la persona, ¿no? Giramos una primera invitación, por algo no nos hizo caso, no la recibió, le giramos segunda invitación. Si vemos que ya la segunda no, entonces se hace un escrito donde se dice que no tiene la voluntariedad, que es el principio número uno de los métodos alternos. Claro. Y entonces ya tendríamos que, ahora sí, mandar a un área jurídica. Ya, aún estando ahí, el alumno no puede ya solucionar en el centro de mediación. No, ya lo canalizamos a algunas instituciones, sobre todo que sean de bajo costo, para que nos ayuden en eso. Hay veces que esos procesos jurídicos tardan mucho tiempo y por eso se quedan ahí estancados. A través de la mediación, ¿se ahorra tiempo? Muchísimo. Muchísimo. Un ejemplo muy cotidiano. Ahora los notarios tienen ciertas facultades para resolver asuntos. Y me parece interesante en la cuestión sucesoria, donde Jalisco no tenemos cultura de hacer un testamento. Entonces están los problemas, están los herederos. Entonces antes el notario pudiera hacer un juicio cuando existía algún testamento, algo que estuvieran de acuerdo todos. Y ahorita nos dicen que también, aunque sin testamentario, mientras estemos de acuerdo mediante una mediación, lo puede hacer un notario. Que eso sería mucho más rápido que un juzgado, ya que están muy saturados con tanto trabajo. ¿Y no cuestan los procesos que realicen? Bueno, en el notario, acá en el centro de mediación, nada más tenemos una cuota de recuperación de 50 pesos. Pero por ejemplo, ya en un notario, pues nada más sería llevar el juicio de sucesoria y hacer la escrituración a nombre de quien quede la herencia. La escrituración sí cuesta. La escrituración sí cuesta. Ya son servicios de notario, ya esa parte. Sí. Pero todo el proceso no cuesta más que 50 pesos cada sesión que les lleve. No, nada más 50 como la asesoría y ya de ahí llevamos el asunto. Y ya, si es necesario acudir a un notario, estamos haciendo convenio con algunos notarios para que nos cobren también unas cuotas más económicas para la sociedad. Sí. ¿Ven ustedes, por ejemplo, la economía de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara? ¿Piden sobre todo o se detienen a llevar un proceso precisamente por la parte económica porque no saben cuánto les va a costar? ¿O cree la gente todavía que un proceso jurídico es caro? Yo creo que las personas creen que es caro. Yo creo que sería apostarle, claro, que habemos centros públicos y privados. Los públicos, pues, es con esta pequeña cuota de recuperación y los privados sí tienen un costo. Pero también si sacas cuentas, pues, es más económico que llevar un juicio. Sí, sin duda. Ante las autoridades judiciales y aparte por el desgaste emocional. Qué bien dices, ¿no? Por ejemplo, en los asuntos sucesorios, pues, están involucrados los herederos, después se casan y ya son las nueras, los yernos, los hijos. Fallece alguno de los herederos y ahora son los hijos quienes les sucede. Entonces, se van incrementando las voluntariedades para poder llegar a un acuerdo, por ejemplo. Así es. Y para la gente que nos ve y nos escucha esta mañana aquí en Revista Jalisco, pueden acudir. No es solamente ese centro de mediación para la comunidad universitaria de la UDG, específicamente del CUSEA. Es para toda la población. Es un centro de mediación público. Sí. Pueden acudir tanto, por supuesto, la comunidad CUSEA como toda la comunidad universitaria. Y así como zonas aledañas al CUSEA, cualquier ciudadano de cualquier municipio, ahí estamos a sus órdenes. ¿Con qué horario? Estamos de 10 a 5, de lunes a viernes. Y pues ahí los esperamos. ¿Dónde está el CUSEA? Está ubicado en Periférico Norte, 799, y dentro del CUSEA estamos en el edificio M, 108. Bien. La gente necesita hacer una cita. ¿Hay que hablar antes? Sí hemos tenido llamadas telefónicas y podemos agendarlo. De preferencia ir para que nos cuente su problemática. Alguna persona que no sea el mediador en ese caso, un primer filtro lo va a atender, le va a escuchar, se va a girar la invitación, y después ya el mediador experto es cuando atiende ya a las dos personas. ¿Qué tipo de problemas vamos a solucionar? Casi todos familiares, mercantiles, civiles, casi todos los problemas que tengamos. Cualquier problema que tenga con el vecino, con su empleado, con su pareja, lo pueden ahí resolver. Claro que sí. Lo único que sí es que hay que entender que la mediación es voluntaria. Es el elemento número uno, pero déjame decirte que sí ha funcionado, que las personas como seres humanos al sentirse escuchadas, reconocidas y valoradas, sí reflexionamos. Es la cuestión de que un experto con esas habilidades tenga la paciencia de escuchar, de estar parafraseado, de que se sientan entendidos, y sí hemos solucionado algunos asuntos. Bueno, pues enhorabuena, y sin duda esperaremos a que el próximo año este centro de mediación se replique en los siguientes centros universitarios. Ese sería el objetivo, ¿no? Ese sería el objetivo, y pues ojalá y que así sea. Ojalá que sí. Sandra Paredes Baltazar, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, y nuevamente enhorabuena por este centro. Muchísimas gracias por la invitación y buen día. Gracias. Vámonos a la pausa. Hay mucho que platicar. Después de ella ya está precisamente quien nos asesora en el manejo de las tecnologías de Shimizu, así que regresamos con él al volver.